¿Cómo estás, Verónica? Nos encontramos en el asentamiento humano Villa María del Perpetuo Socorro. Esta es la calle Ferreñafe. Verónica, tenemos que dar una información urgente. A ver. Miren, la situación es esta. En estos momentos, Verónica, hay cerca de seis negocios que han sido extorsionados. Les piden mil soles para seguir operando. El mercado del día de hoy, a pesar del paro parcial, está funcionando. Y no vemos un solo policía. No hay un solo agente, ni de la comisaría, ni de emergencia. Es la altura de la cuadra 7 de Morales Duares, asentamiento humano Villa María del Perpetuo Socorro. Esta es la calle Ferreñafe. No hay un solo policía. ¿Y por qué lo menciono, Verónica? Porque hemos venido acá para conversar con algunos de los comerciantes que han sido extorsionados. Acá nos acompaña una dirigente, justamente. Pero en estos momentos, los comerciantes están preocupados porque, al parecer, hay uno de los extorsionadores o miembros de la banda que está dando vueltas por acá. Desde que han llegado los equipos de prensa, ha salido, está rondando, se está metiendo por ciertas calles. Y los vecinos están preocupados, presionando el botón de alerta que les han dado. Al parecer no viene nadie desde la pantalla de América Televisión. Le pedimos, por favor, policía, por favor, estamos en Ferreñafe, Villa María del Perpetuo Socorro. Necesitamos presencia policial. ¿Dónde están los policías, Verónica? Nosotros acabamos de salir de Puente Nuevo. Habían 50 policías, 50 policías. Acá, en Ferreñafe, ni uno solo. El mercado está operando. Los extorsionadores están rondando. La gente está sumamente asustada, Verónica. Esto ya no sabemos cómo describirlo. Es decir, la impotencia es tanta que la verdad es que nos salpica. Sí. Nos salpica. Es decir, no sabemos ya cómo describirlo, Verónica. Claro, es desesperante. No hay un solo policía. ¿A qué están los vecinos con nosotros? O sea, miren, vamos a hablar con una de las dirigentes. Vamos a hablar con una de las dirigentes para poder graficar. Señora, ¿cómo está? No vamos a poncharla. Señora, ¿cuántos negocios vienen siendo extorsionados acá en el mercado de Villa María del Perpetuo Socorro? Ya más de 10. Más de 10. ¿Qué les piden? ¿De qué manera se presentan los extorsionadores? Ya les dan unas cartas, unas notas en las que tienen que pagar y es su cupo. ¿Desde cuándo ocurre esta situación, señora? Ya hace una semana, más o menos. ¿Lo han denunciado, señora? ¿Una semana? Sí, han denunciado. Eso es lo que me manifiestan los comerciantes. Está denunciado. Sí. Miren, Verónica, la verdad es que nosotros no queremos crear una confrontación, ¿ya? No queremos confrontar. Pero nosotros le hemos consultado en Puente Nuevo, justamente al jefe de la región policial Lima, si tenía... Gracias. Llegó la policía, gracias. Ahora justamente los comerciantes van a acercarse para... Para coordinar. Para demandar, para denunciar, para coordinar la presencia... Y Eder, perdón, José, una consulta. O para denunciar la presencia de este presunto extorsionador. José. Sí. Una consulta. Nos decías que había algún comerciante, no sé si era una señora, que estaba apretando un botón. Cuéntanos un poco eso. A ver, cuéntanos un poco eso. Señora, ustedes tienen un botón del pánico. Sí. Cuéntenos un poco cómo funciona, quién les ha instruido respecto a ese botón. Ah, ya. Este, ya, la misma municipalidad vino y, este, ya, nos capacitó. Aquí en la... En Ayalosa. De cercado de Lima, ¿verdad? Sí, sí, cercado de Lima. El alcalde de Lima, ya. ¿Y funciona ese botón, señora? Claro, sí funciona. ¿Y qué pasó? Este, ya, debemos de... Mire, están tomando fotos. Ajá. Ajá. Bien. Correcto. Sí, está justamente grabando ahí el joven. Bueno, señora, está la policía acá, están los comerciantes acá, hay negocios extorsionados, Verónica. Esta es la situación que estamos viviendo. José. Señora. Ese no es el joven. Vemos la gente que estaba nerviosa porque vio a que alguien le tomó una foto. Tiene que acercarse a la policía. A ver, a ver, acompáñame, señora, acompáñame, acompáñame. Acompáñame, por favor. Acompáñame, por favor. A ver, estamos justo acá con un suboficial. Señora, converse y coméntele, converse y coméntele. Estamos en... Alférez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Alférez. Sí, yo entiendo que usted no puede declarar, pero hay una persona... Ya la han denunciado. Sería bueno que apliquen un control de identidad al menos, ¿no? A ver, ya. Bueno, va a ser su trabajo el Alférez, Verónica, ya parece que ha recibido la información. Estamos en vivo. Ahorita hay una situación tensa en el mercado, ¿no? Vamos a reiterar, José, la información. A ver, les decimos que nuestro compañero José Pacheco ha llegado aquí a este mercado que queda a la altura de la cuadra 7 de Moreles Duares, en el cercado, porque los comerciantes desde hace una semana, una semana, han empezado a recibir estos mensajes como los que hemos pasado hace un ratito, ahí como este, ¿no? Pero ponerse en línea, dice, imagínate, o pagas o ya sabes cómo es. Hace una semana que han empezado a recibir estos papelitos. Miren, por tu seguridad, vendrá, bueno, amenazas, pues, ¿no? Obviamente. Y nos dice que el personal de la Municipalidad de Lima les instaló, ¿no? O no sé si les instaló o los instruyó, mejor dicho, para que puedan bajarse este botón de pánico en los celulares. Pero, claro, apretan el botón de pánico y no pasa nada. Sí. Bueno, pero el botón de pánico no ha sido instalado por esta circunstancia. Es anterior, ¿verdad, señora? El tema del botón de pánico es anterior. ¿De qué mes habrá sido? Ya más o menos hace ya dos meses. Hace dos meses aproximadamente. Antes de las extorsiones. La circunstancia en la que se está... Antes de las extorsiones. Las extorsiones llevan una semana, Verónica. Recién. Han sido denunciadas, pero continúan, ojo, continúan. Las han denunciado. Hay negocios que incluso no abren. ¿Y qué le dijo la policía? Por el miedo a las represalias que puedan tomar los extorsionadores. ¿Qué les dijo la policía? Perdón, Verónica. ¿Qué les dijo la policía cuando han hecho la denuncia? Sí, claro. Cuando ustedes denuncian a la policía, ¿qué es lo que les dicen? ¿Qué les comunica la policía a ustedes, los vecinos, los dirigentes? Que nos cierren su negocio y que nos viajen. No, no, de verdad le han dicho... ¿Cómo? Esas fueron las palabras. ¿De quién? ¿Del comisario? No, de un policía que... Un efectivo que usted pudo hablar. No, yo no. O sea, los comerciantes... ¿Qué dijo? Claro, el día de ayer han tenido una asamblea. El día de ayer, Verónica, han tenido una asamblea los comerciantes, con los dirigentes, para ponerse de acuerdo respecto a su seguridad y a qué acciones tomar. La señora que me acompaña es parte de la dirigencia y ella ha conversado con las víctimas directamente y le han dicho lo siguiente. Cuando se han acercado a un policía a denunciar que están siendo extorsionados, le dijeron, cierre y váyase de viaje. Sí, así es. Efectivamente, porque... ¿En qué comisaría ha sido? La policía no los va a reguardar las 24 horas del día. ¿Qué comisaría es esta señora a la que le corresponde a la jurisdicción? Conde de la Vega. Conde de la Vega, Verónica. Verónica, lo que yo quería resaltar es que en estos momentos el país está convulsionado por esta situación de inseguridad y lo que yo quería comentarte era que en la mañana yo estuve en Puente Nuevo conversando con el jefe de la región policía Lima, el general Felipe Monroy, y yo le comenté sobre esta situación. Es una denuncia periodística que ha salido el día de ayer y durante la mañana en nuestro espacio noticioso. Y, bueno, lo tomé por sorpresa. Al parecer el general no estaba informado de este caso en específico cuando ha sido un caso al cual hemos dado bastante cobertura y no solo nosotros. Están acá otros medios de comunicación también de difusión nacional y los vecinos, los comerciantes, sienten que no los están tomando la atención debida, la atención que corresponde. Son, según la señora que acabamos de entrevistar, 10 negocios extorsionados. 10 negocios extorsionados, Verónica. Firman los colochos, así se hacen llamar los extorsionadores que están dejando estas cartas, y la cabeza de la región policía Lima no está enterada, no ha sido informada de estos hechos, y los policías que están caminando acá al lado de ellos, pues les dan la respuesta que hemos escuchado. Cierren su negocio, váyanse de viaje. Y ahora los señores claramente, nerviosos todos acá, ven a algún sospechoso y crea esta atmósfera. No se puede trabajar tranquilo. No pueden caminar tranquilos, Verónica. Es una situación muy complicada la que se vive acá en el asentamiento humano, vía María del Perpetuo Socorro. Altura de la cuadra, 7 Morales Duares. A ver si ahora sí la policía y el alto mando toma nota de esta situación. Muy bien, te vamos a dejar, José. Vemos que ha llegado efectivamente ya ahora sí presencia policial, esperamos que se canalice pronto esta denuncia y que hay una respuesta real, ¿no? No nada de que bándate de viaje y eso. Y de repente, Eder, para que puedas hacer tu nota, seguramente que vas a hacer una nota, José, de repente puedes hacer la nota y llamar junto a la persona que está siendo extorsionada, seguramente ahí la comerciante te puede ayudar una vez que ya apaguemos la cámara porque tiene miedo y marcar el 1-1-1. A ver qué pasa. Muchas gracias. Sí, José. Ustedes ya han marcado el 111, el 1-1-1, la línea contra extorsiones o alguno de los comerciantes. No. No la han utilizado. No, no. Bueno, Verónica, entonces vamos a hacer ese ejercicio, tienes razón. A ver. Vamos a hacer ese ejercicio para ver si el reporte está... Muy bien. Ok. Sin embargo, Verónica, esa línea es para denunciar y ellos ya han denunciado, ¿no? Ya denunciaron. Ya denunciaron. Ya denunciaron.